hola gente aprovechando que el otro día saque a vida para enseñar estas penas tan chulas y tan impresionantes que hace josé gutiérrez de funko taller bueno hoy quería enseñarnos el resto de figuritas que tengo de cristal oscuro de dar a cristal de hecho of resistance que echan en netflix o que echaban ya no sé si estará en cartelera o no no tengo un día no he mirado últimamente pero bueno estas son las figuras que yo tengo y vamos a ver vamos a ver qué tal están bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a toribios house bueno en principio yo tengo estas siete estas siete pops de cristal oscuro de dar cristal hecho resistence creo que hay alguna más creo que alguna más por ahí yo no las tengo hay un pack de dos de los monjecillos estos que están muy chulos pero bueno como no le pillado a tiro no le pillado un precio que yo consideré correcto pues no me las he pillado he ido pillando está como buenamente he podido porque si veis algunas aquí tienen pegatinas caso extraño pero bueno éstas se podrían conseguir de manera más más bien fácil y estas son todas las que tengo tengo adit aquí está listo tengo ahora y también tengo aquí a chamberlain y tengo a jantel dejante aquí tenemos piqui piqui tengo a y tengo a mira pobre mira y tengo a mira y bueno excepto mira que ya está fuera de la caja obviamente voy a sacar el resto para que la veamos para que la veamos mejor bueno como veis ya están todos fuera de las cajas pero como siempre digo a mí que estén aquí las cajas así pues como que no me convence mucho que estén por delante voy a quitarlos de aquí les voy a poner un entorno un poco más acorde a estas criaturillas si me hace eso voy a ponerlas en otro sitio venga ahora vengo y esto bueno pues ya está los he puesto aquí en esta especie de mediodía dama cúteras y medio hecho totalmente yo creo que queda mejor mejor que siempre hay una mesa de otro ambiente y yo no bueno voy a empezar por cualquiera mira por ejemplo por este mismo estás mira prácticamente toda la serie o mucha trama de la serie se origina por algo que le pasa a esta señorita a mira fijaos qué bonito si se ve pero qué chulo que tiene varios tonos muy guapo mucho detalle están muy bonitos estos box de cristal oscuro encantan en los box antiguos de cristal oscuro también pero ya son tienen precios prohibitivos realmente que estaban muy bonitos también de la película estos son de la serie de netflix que están muy chulos están muy bonitos y los estáis viendo a mira rian que es el la pareja el enamorado de mira que por cierto lleva a mira aquí en un frasco uy spoiler y está rian churísimo este pop de rian fijaos con el frasco aquí de la esencia de mira muy bonito el detalle del pelo las trencillas y tal muy guapo es que son muy pequeñitos pero es que tienen mucho detalle tan churísimos los ropajes y todo están muy bonitos no son muy grandes la verdad que son bastante canijos estos box esta es de otra de las frotas de la serie qué bonito qué chulo que por más guapo fijaos el detalle en el pelo que tiene siete trenzas de chavo leo a ver 4 y 6 2 6 trenzas tiene pero muy bonito este pop de edit que además viene con un pequeño nur los de estos que estos son los que usamos gigantes que hay por ahí en las profundidades tiene con este detallito que es un enanito de estos que luego crecen y bueno siempre son inmensos gigantes monstruosos son como el muñeco este o los bichos estos de luna este es hub que conoce a abrir en medio del viaje el valeroso hub dejado con su cuchara que bonito este es hub con su cuchara la única arma que tiene guapísimo este ponte muy chulo es enano pequeñísimo el pop ya lo veis es una miniatura aquí tenemos ahora que es por decirlo a una hechicera un poco muy bonito también muy chulo fijaos el ropaje fijaos aquí los símbolos que tiene detrás el ropaje el pelo muy guapo es que hay que ver los detalles es que están muy chulos todos los detalles que tienen estos pocos los conecillos muy chulos preciosos el pelo todo para esta genia en este poco y aquí un par de los malos malosos tenemos al chamberlain fijaos guapísimo este ropaje el ropaje muy chulo las manos ahí es complicado hacer eso en un funk o pop me encanta muy chulo muy bonito este funk o pop de el chamberlain muy chulo una pasada la verdad me encanta me encanta un funk como todos un montón de detalles en lo que es en el ropaje en la cara y en todas partes del cuerpo del muñeco están muy bien hecho hunter que es uno de los es que es estos malos 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 los malísimos y este es el más malísimo de todos prácticamente porque este es como un asesino azul lo que va matando todo lo que se pone por delante fijaos un cazo muy bonito como todos los demás muy detallado es que todos los funk o pop deberían ser tener esta calidad mini en esta calidad mínimo porque son realmente le digo son realmente espectaculares estos pocos muy chulos brutales brutales estos poste de cristal oscuro no sé si hay visto la serie si os gusta si nos gusta si os gusta más la película antigua bueno ahí para todos los gustos a mí la serie de la que me gustó bastante muy chulo bueno ya veis esto serán un poco los pop de hoy en los pop de cristal hechos resistance o cristal oscuro como queráis llamarlo época de resistencia no sé cómo se llama en españa no lo sé pero bueno cristal oscuro la cristal me parecen fungos muy bonitos muy chulos con un montón de detalles que tienen todos un montón de detalles fijos que bien quedan en la pena de josé gutiérrez con taller recordados quedan muy bien muy bonitos en su momento lo haré intentar hacer un diorama no esto pero si quieres intentar hacer un diorama para poner todos juntos que queden así chulos porque ya veis que el conjunto está muy guapo no sé si llegaría a conseguir a los dos que me faltan o a los dos que yo quería conseguir que eran dos mundos que van juntos pero bueno si no los consigo pues pues que verdad ya conseguiré otro que os diga ya conseguiré otro más chulo y nada más nada más espero que os hayan gustado esto porque a mí la verdad es que me encantan y ya está y ya está nos vemos en otro vídeo en otro unboxing o lo que se me ocurra no ha dicho nada de suscribiros y todo eso si no queréis suscribir no suscribáis oye yo me suscribiría porque si no como vais a ver estas cosas tan chulas si no os enteráis de que saco estas cosas tan bonitas pues no podréis venir a los vídeos y verlas entonces lo mejor es suscribirse a la campanita que os avisen seguirme por redes sociales y este tipo de cosas y ya está y ya está venga hasta luego chao adiós hola gente soy millón del futuro que viene a comentaros una cosilla respecto al personaje de mira este funko pop que habéis estado viendo o que vais a ver a continuación porque no sé si pondré este corte de vídeo antes o después de enseñaros todas las turistas de cristal oscuro de tal cristal y bueno resulta que gracias a jose de funkoteca pues me dijo que esta mira que había estado sacando en el vídeo esta mira que yo tenía grabada que ya saqué además en otro vídeo en una de sus peanas chulas pues esta mira fijaos que chula que guapa pero resulta que esta mira le falta una coleta le falta ahí la coleta veis aquí tiene un hueco pues resulta que esta señorita está defectuosa no sé en qué momento esta señorita perdió esta coleta pero este funko pop fijaos le falta le falta la coleta le falta la coleta no sé si antes de convertir en el isid no sé si estos tuvieron a hicieron algo con ella se quedan la coleta de fetiche pero resulta que esta pobre mira no tiene no tiene coleta ese problema ya está solucionado a ver aquí quédate aquí este problema ya lo ha solucionado a día de hoy millón del futuro ha solucionado he conseguido una mira nueva con sus dos coletillas aquí veis la la mira original que sí que tiene las dos coletas tiqui 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 churísima esta mira lo veis guapísima no era esta que es una impostora impostora esta era una impostora porque no tiene coletilla no sé en qué mundo se habrá perdido no sé qué habrá pasado con ella en algún momento no sé cuándo se habrá perdido la coleta no sé tampoco es algo de lo que te des cuenta si no conoces al personaje no te hubiera dado cuenta porque parece que tiene una coletita parece aquí más moderna y con su coleta guay y no me hubiera pensado jamás que no me había visto el agujero este de que tenía aquí en la oreja que malas son las peanas de Funko malísimas soy malísima aunque se quedan bien puestas bueno pues ya digo ya está solucionado esta es la mira que tengo aquí la buena con las dos coletas yo creo que está muy bonita ya la veis junto con el texto de figuras de cristal oscuro y nada más podéis seguir con el vídeo viendo estas figuras tan chulas de cristal oscuro hasta luego, chao